Gracias por ver el video. Incluso en horas ya pasadas. Es decir, hoy ha habido un programa muy concreto de dos horas de duración de 8 a 10 de la tarde. Sabéis que nuestro horario habitual, por supuesto, es de 10 y media a 11. Y como siempre, esta segunda edición, que no falla, que está aquí presta con todo el equipo, Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, este que os habla, Iker Jiménez, y nuestro lugar teniente a los mandos técnicos, don Antonio Bravo. Bueno, una primera parte, o una tarde hoy especial, con un montón de invitados. Hemos tenido a Nacho García Mostazo y a Santiago Camacho hablando de escuchas del proyecto Echelon, de ese misterio conspiranoico, que al parecer, pues, es como un gran oído, que está ahí, sabiendo todo lo que hacemos. Hemos tratado la primera parte de un tema asombroso, las bombas de Palomares, se dice siempre la bomba de Palomares, pero son las bombas de Palomares. Varios artefactos con plutonio 239 que cayeron de un bombardero, que cayeron concretamente en un pueblo bastante desconocido en la época, en una zona muy apartada, y que motivaron un sinfín de conspiraciones internas. Hoy es la gran tarde de la conspiración. Y hemos hablado con protagonistas, con la alcaldía, con la duquesa de Medina Sedonia, que realmente, bueno, pues, nos han servido para ir recordando aquella investigación. Y ha sido muy emotivo hacerlo también con un reportero que hacía su primer gran artículo, que La Verdad de Murcia lo envió allí, el periódico La Verdad de Murcia, y era Juan José Benítez, también lo hemos tenido. Y acabamos, ni más ni menos, que con un general del ejército, don José María Sánchez de Toca. Es raro ver a un general del ejército hablando de profecías. Lo lógico es ver a personas bastante agoreras y bastante ocultistas hablando del tema de los que se adelantan al futuro. Bueno, él lo ha hecho con una seriedad tremenda y planteándonos su último trabajo, su último estudio, Los Profetas del Bosque. Estábamos todos en este mismo estudio, que era esta ya en Penumbra, como siempre, el estudio 1 de la cadena SER, y os aseguro, amigos que nos escucháis, que había expectación. Este hombre con un talante serio, formal, como corresponde a lo que es su trabajo, sus misiones. Un hombre que ha estado en Europa, América y África haciendo misiones de paz en lugares de conflicto, y que sobre todo en Centro Europa empezó a saber de nuestras tradiciones extrañas. Del siglo XII, XIII, hasta el XVIII, los llamados Profetas del Bosque. Podían ser sacerdotes, podían ser panaderos, podían ser mineros, que de repente veían el futuro. Bueno, pues lo que decía esa gente parece que se está cumpliendo ahora, y describían cosas absolutamente extraordinarias. Nos acordamos, por ejemplo, que muchos de ellos, todos escritos en siglos anteriores, hablaban de Hitler, de un tiempo en el siglo XX, y lo llamaban diversas personas que nunca se conocieron entre sí, como el terror o el hombre que tenía una araña en el hombro y en la bandera. Se referían, por supuesto, a la esvástica. Bueno, y con ese menú tan grande, tan especial, dos horas, hemos recorrido las entrañas de lo que habitualmente no se cuenta. Y en la madrugada, todo el equipo de 3 a 4, ya lo sabéis, siempre empezamos con alguna noticia, alguna novedad, alguna cuestión de ultimísima hora, y tenemos que hablar, bueno, suena un poco duro, pero siempre se está dando vueltas en torno a esta idea, la Atlántida, antiguos restos que pudieran, vamos a decir, demostrar que hubo civilizaciones técnicamente más avanzadas que las que vinieron después. Muchos hablan incluso en las cercanías de España de lugares muy extraños, bajo el agua y entre superficies, que nos pueden indicar que estos Atlantes existieron. Bueno, puede sonar arriesgado, pero la Atlántida en Cuba, Cano en Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Realmente duro y realmente extraño, porque hacía tiempo que no se hablaba de este asunto, de lo que es investigaciones sobre los Atlantes, pero vuelven con fuerza, ¿no? Sí, vuelven, y desde hace ya prácticamente dos años, dos años y pico, que un equipo está en Cuba, porque al parecer allí se han hallado, pues, una especie de estructuras de piedras, a 650 metros hundidos en el mar, en la península de Cuba, y allí, hasta allí se ha trasladado, pues, un componente de este equipo, Luis Mariano Fernández, que también nos va a contar, pues, lo que ha podido investigar allí. Al parecer, pues, esta estructura se puede relacionar con lo que era la Atlántida. Hacía tiempo, Carmen, que en algunos medios de comunicación, en algunas revistas incluso, se presentaban también ciertas fotografías a las que podemos dar, bueno, categoría de dudosa. Yo, personalmente, hasta ahora, tampoco me creía mucho esto. Nunca he sido muy partícipe de creer que hubo cierta Atlántida. Yo le he pensado más bien siempre en cuestión de leyendas urbanas, pero a veces la realidad te quita las ideas preconcebidas y te muestra otra verdad. Tú también habías visto algunas fotografías en algunos lugares, en Internet, por ejemplo, y tú eres también nuestra experta en Internet, que hablaban de ciudad sumergida bajo las aguas, perdón, extraños restos de una especie de avenidas con piedras perfectamente encajadas bajo las aguas. ¿A ti te daban crédito estas noticias o, de momento, no mucho? Pues, mira, en lo que se refiere a este asunto hemos podido ver las fotografías porque han sumergido varios robots, han filmado lo que hay allí y, efectivamente, pues, parece que se trata de una construcción urbana que está, pues, en gran parte cubierta de arena, pero desde arriba tienen formas que parecían, según los expertos, dijeron, pues, pirámides, carreteras, edificios y todo ello, todo ello ha sido mostrado ahora en imágenes. Yo, pues, esta noche, mientras preparábamos el tema, he estado viendo algunas en Internet. La verdad es que las fotografías no son muy buenas. También hay que entender, pues, que están debajo del mar. Las condiciones de presión, de oscuridad. Exactamente. Y que, al parecer, según los investigadores, llevan ahí 6.000 años. Es decir, 1.500 años de que fueran construidas las pirámides de Egipto. 1.500 años anteriores a las pirámides de Icé. Es decir, hablamos de unas construcciones de un tremendo, bueno, poderío que daría en un giro a mucho de lo que conocemos, desde luego, en el aspecto de nuestra historia pasada. O sea, es importante decir que ha habido una expedición científica, filmaciones internas, porque esto quizá lo arranca de esa conspiración un poco falsa que había sido en Internet, vemos una imagen, y puede ser de cualquier sitio. Pero aquí ha habido un compañero nuestro que ha estado haciendo esa investigación. Un compañero nuestro al que conocéis, que últimamente ha estado siempre y lado de la actualidad, es don Luis Mariano Fernández. Luis Mariano, buenas madrugadas, compañero. Buenas madrugadas, Iker Carmen, y a todos los amigos oyentes de Milenio 3. Pues están escuchando muchos miles de personas, estoy seguro, con cierta expectación, porque Carmen, en su titular de lo que es la redacción de noticias, pues hablaba de restos de la Atlántida en Cuba. ¿Tan fuerte, Mariano? Así, así suena tan fuerte, Iker. Hace escaso dos días yo regresaba de Cuba, he estado diez días investigando varios asuntos, pero fundamentalmente trabajando en este tema tan interesante y tan impactante, porque todo lo que habéis comentado es totalmente cierto. Yo no he visto esas fotografías en Internet, pero sí os puedo adelantar a vosotros y a la audiencia que yo tengo esas imágenes en vídeo de esa expedición, copiado del original y ofrecido por la autora del descubrimiento. Tened en cuenta que el pasado mes de mayo del año pasado, la agencia Reuters, pues informaba del sensacional hallazgo de restos arqueológicos bajo las aguas del Caribe, junto a la isla de Cuba. Y bueno, Iker, pues después de este viaje tenemos nuevos datos al respecto. Recordemos que la autora del descubrimiento fue la ingeniera oceánica Paulina Tselitsky, una experta soviética que durante la Guerra Fría se dedicó a la construcción de bases secretas de submarinos y en la actualidad trabaja realizando obras de ingeniería civil y topografía del lecho oceánico. Hace exactamente un año y medio alcanzó cierta notoriedad en los medios de comunicación a localizar los restos del Maine, cuyo hundimiento, como sabéis, desató la guerra hispano-norteamericana en 1999. Efectivamente, el buque se encontraba a unos 5 kilómetros, si mal no recuerdo, de la costa de La Habana y a casi mil metros de profundidad el equipo de Tselitsky pudo mostrar impresionantes climaciones del lugar del naufragio. Hace apenas unos meses el equipo de Tselitsky informó del hallazgo de una gran meseta de tierra con claros rastros de lo que parecen ser enormes estructuras arquitectónicas de factura humana parcialmente cubiertas por la arena. Desde arriba, Iker, las formas recuerdan a pirámides, calles y edificios. Como es de suponer, esta noticia despertó la imaginación de aquellos quienes creen en la existencia de la Atlántida. He podido averiguar, Iker Carmen, allí en La Habana, aparte de los rastros de sonar, que se ha hecho bajar una cámara de vídeo hasta el yacimiento arqueológico. Las imágenes, yo las tengo a mi poder, son imágenes de vídeo impresionantes porque se ve perfectamente, claramente, esas estructuras. Hablamos un poco de cámara de vídeo y yo soy de los que dice Luis que la radio puede y tiene la facultad de transmitir imágenes cuando se hace con emoción y con ilusión. ¿Qué ve esa cámara de vídeo cuando profundiza? ¿A cuánta profundidad más o menos, Luis? Pues hablamos entre 600 metros y 3.000 metros de profundidad. La mayor parte de estos bloques tienen unas dimensiones gigantescas, alcanzando los 5 metros de altura y varias toneladas de peso. Se ha constatado, atención a este dato, que las piedras fueron cortadas, talladas y pulidas para encajar unas con otras y formar estructuras mayores. Y incluso, incluso se pueden apreciar en las imágenes, y esto es lo fuerte de esta historia, que existen inscripciones. ¿Y inscripciones? Inscripciones, sí, y se ha podido integrar muy poco, salvo que son abundantes y se encuentran prácticamente en todas partes del yacimiento. Hablamos, Mariano, perdóname, de una profundidad, ya una señora profundidad, lo podría decir perfectamente, nuestro compañero Fernando Iglesias, González Sitges, que hace poco estaba con nosotros hablando de criaturas del abismo y nos permitió ir al Museo de Ciencias y ver algunas criaturas. Entonces, hablamos de un lugar ya con una presión muy importante, con unas dificultades para la técnica tremenda, pero a mí cuando has dicho dos palabras, Mariano, se me han puesto los pelos de punta, y voy a intentar comentárselo a la audiencia, y Carmen también quiere preguntarte. Y es, cuando tú has dicho bloques, encajados, pulidos, no sé por qué a mí se me dio la imagen en un lugar, que yo conocí que es Cusco, en Perú, o tantos otros lugares de las culturas andinas, donde precisamente lo que era maravilloso, y nos preguntáis muchos a través de milenio3.com, donde por supuesto ya podéis enviar vuestras preguntas incluso sobre este asunto, nos preguntabais mucho sobre antiguas tecnologías de la construcción, y ya Egipto es lo más célebre, pero por ejemplo, Tiagonaco en Bolivia, o Cusco, o Cusco, o Cusco, en Perú. Yo recuerdo perfectamente a Mariano una cosa que a mí me impresionó, cuando yo llegué al Perú, hace unos cuantos años ya, bueno, pues acaba de pasar el niño, y muchas de las construcciones absolutamente modernas se habían venido abajo, en lugares como Nazca, en lugares como el Callejón de Guaylas, en lugar como Cerro de Pasco, las ciudades perfectamente amuebladas para la vida de hoy se habían venido abajo, y ¿sabes Mariano lo que había sobrevivido? Los viejos muros, callejones, construcciones de la antigua cultura preincaica de la que no sabemos nada. Cuando me has hablado de esta disposición, a mí inconscientemente se me ha ido la mente allí, Mariano. Pero hay un dato revelador, y que yo ofrezco en exclusiva para Milenio 3, Iker, y esto no lo sabe absolutamente nadie. Y es que a mí me ha venido a la mente cuando recordabas tú lo de Cusco, cuando nosotros tres, junto con el compañero Francisco Contreras, Lorenzo Pervantes y Manu Delgado, estuvimos en Egipto, y estamos en la base de la pirámide de Niquerinos, distribuida de igual forma. El dato es el siguiente, Iker, las inscripciones que hay en estos bloques son egipcias. Es decir, las inscripciones que podemos observar en esas piedras, en esos bloques, tienen una gran similitud con los jerolíficos egipcios. Nos he dejado sin palabras porque realmente esto es certificado por miembros de ese equipo, Mariano, es una suposición, es una comparativa visual, o realmente alguien ha certificado que esas inscripciones, que bueno, ya serían un giro demasiado amplio a la humanidad, ¿no? Cuando Paulina me enseñaba en su ordenador, en su domicilio, estas filmaciones, desde el sonar, desde la cámara de vídeo que bajaron abajo, ella me decía, ¿a qué te recuerda esta inscripción? Y yo lo primero que pensé y me vino a la mente fue, ¿gerolíficos egipcios? Ella sintió con la cabeza, e incluso me mostró algunas figuras que se habían rescatado en ese mismo lugar, con un perfil egipcio impresionante. Ella hablaba en todo momento de la cultura olmeca, no me hablaba quizás de la Atlántida, el geólogo, ahora hablaremos de él, Manuel Iturralde, sí me hablaba un poco de la posible relación con la Atlántida, ese continente hundido y perdido. Bueno, impresionante, Mariano, yo tengo que decirte que nosotros aquí, en el estudio, bueno, pues estamos, siempre lo digo, envueltos de esta aura de oscuridad, en nuestro huerteniente técnico, don Antonio Bravo, que lleva muchos años aquí en la cadena SER, nos mirábamos los tres, cuando has dicho figuras egipcias, perfiles egipcios, estamos viendo esto en vivo. Esta es, y permitirme el lapso, el tipo de planteamiento que se hace la cadena SER, con Milenio 3, todas las madrugadas, noticias como esta, con corresponsales viviendo en el lugar de la noticia. Nos dejas un poco impresionados, seguramente, Mariano, tendremos que retomar este tema y plantearlo en nuestro programa de las próximas semanas, jeroglíficos egipcios, no sería la primera vez y podíamos recuperarlo, que en algunos lugares imposibles, nos demuestran que hubo, por lo menos, flujo, que hubo conocimientos transoceánicos, que hubo culturas que, mucho antes que Colón, parece ser que atravesaron los grandes mares. Carmen, quería preguntarte algo, Mariano. Sí, es curioso lo que comentabais antes sobre, pues, esos megalitos. Yo he rescatado unas palabras de la ingeniera Celisky, que hace a la prensa canadiense, y dice que son de un tipo similar a las que se encontrarían en Stonehenge o en la isla de Pascua. Sí, efectivamente. Así es, así me lo confirmó también en La Habana. Deciros también, Carmen, que estuve en conversación con Manuel Iturralde, que es el geólogo número uno de Cuba, y que pertenece al Museo Nacional de Historia Natural, y que se ha unido, pues, a esta empresa canadiense, en los esfuerzos para desvelar el misterio de las rocas, de tipo granito, recordemos que estamos hablando de granito, pulidas y de forma geométrica. Las estructuras que recuerdan a las pirámides, repito, pirámides, caminos, y otras construcciones, yacen a más de 600 metros de profundidad, en un área de 20 kilómetros cuadrados. Ahí es nada, ¿eh, Iker? Luis, ¿se ha podido recuperar alguno de esos megalitos, algún trozo de esas piedras, con los robots que han utilizado, con el robot submarino, el ROP, y el vehículo robot también que metieron, que podía manipular las piedras, el Nairobi? Esa es muy buena pregunta y muy buena cuestión, Carmen. El tema está ahora un poco parado, porque tienen un problema, digamos, económico. Es decir, ellos necesitan de bastante dinero, aunque ya ha habido contactos con Discovery Channel y con National Geographic para llevar a cabo esta misión, esta exploración, para bajar... Claro, esto es un descubrimiento monedano de primera magnitud mundial, vamos. Totalmente, porque ellos lo que quieren es rescatar algún tipo de muestra para poder datarlo. Eso es lo importante. Solo tenemos las imágenes. Las imágenes las tenemos, Iker, por supuesto. Solo tenemos las imágenes, pero te quiero decir que todavía, no se han podido tomar muestras, esas profundidades, pero el ojo de la técnica está viendo que hay unas cosas que no cuadran, desde luego. Efectivamente. Y además también, Mariano, hemos rescatado que tú nos has pasado pues las declaraciones que a ti te hace personalmente Paulina Zelinsky, la ingeniera oceanográfica, y si quieres las escuchamos. Perfectamente. ¿Cuándo y cómo ocurrió? Estuvimos investigando el canal de Yucatán. Es una área muy interesante dentro de Yucatán y Cuba. Estuvimos investigando para totalmente diferentes propósitos. Y haciendo trabajo de barrido de sanar, de barrido lateral, con sanar. Durante este barrido, de pronto, todo fue miles y miles de una área totalmente plana, con una arena muy, muy fina, como sílice, blanca, y muy aburrido. Así nos pasamos como tres o cuatro días variando nada más que un desierto de arena muy fina, blanca. cuando de pronto nos vimos en nuestros mapas apariencia de unas estructuras muy simétricas y como si fueron trazadas por hombres dentro de esta área tan limpia de arena sílice. nos fuimos totalmente asustados. Porque al principio pensamos que quizás es una instalación de Estados Unidos o de otro poder mundial muy grande que pudo construir unos cuadros de estructuras en áreas totalmente disiertas. como fuimos primeros que jamás investigamos este fondo del mar porque es profundo. La profundidad cambia de 500 metros hasta 3000 metros. Y hasta día hoy muy pocos investigadores tenían instrumentos que podrían cumplir con esta tarea. Paulina, ¿qué es exactamente lo que hay ahí abajo? Bueno, hay, como te he dicho, en el medio de desierto dentro de Yucatán y Cuba hay unas estructuras gigantescas construidas de piedras muy largas, muy grandes, de formas biométricas perfectas, como si fueron cortadas y instaladas una sobre otra con una perfección que yo creo que día hoy no podemos hacerlo. son artificiales no pertenecen a geología del lugar no puedo te decir de dónde llegaron porque no conozco esta respuesta pero no pertenecen a geología local pero no por consiguiente no es escuchamos muy atentamente Luis Mariano en las declaraciones de Paulina Zelinsky ingeniero geográfico te voy a dar un par de datos al habla con Miguel Manuel y Turralde el geólogo número uno me decía que por supuesto esto cambiaría nuestro conocimiento de los humanos y por supuesto la evolución de las Américas recientemente por lo visto un arqueólogo francés encontró alguna evidencia de que hubo personas aquí en Sudamérica hace unos 40.000 años algo que nunca se esperaba por lo que es necesario estar siempre abierto a las cosas que no se esperan que no están en el marco del conocimiento de nuestros días y Turralde presentó evidencias de que en ese lugar se produjo un seismo y el posible hundimiento de la tierra y de alguna manera se abstuvo de concluir definitivamente que las rocas no pueden ser naturales y además descubrimientos Mariano lo más importante mientras escuchamos esta magnífica crónica con el trabajo caliente hirviendo casi después de llegar hace apenas horas de Cuba es que son personas absolutamente científicas las que están metidas en esta expedición si es más y a mi lo que me ha impresionado Iker Carmen es que desde hace un año la mayoría de las grandes cadenas de televisión están a la espera y a la búsqueda de esta mujer para que les faciliten ese material sin precedentes las imágenes submarinas de estas antiquísimas ruinas frente a las costas de Cuba en el Caribe yo bueno pues afortunadamente pues bueno me echo de esas imágenes y podremos mostrarla muy prontito muy prontito a toda nuestra audiencia bueno realmente espectacular Carmen querías si Luis sobre lo que decían hubo una primera hipótesis que decía que eran estructuras naturales extraordinarias pero se sabe ya que son rocas esas rocas megalíticas que son de granito y no de caliza que es la típica de la región es que en las imágenes se ve perfectamente con muchísima claridad ten en cuenta que bueno que se han empleado unos equipos muy sofisticados en las imágenes se puede apreciar perfectamente la similitud con el granito es que eso es evidente está ahí ahora no se ha podido constatar todavía de forma geológica o científica pero está claro que la similitud con el granito es evidente bueno a gran profundidad sobre el mar muy cerca de Cuba lo decíamos casi de un modo no ingenuo sino porque la leyenda y para muchos también quien sabe si la ilusión la fantasía nos lleva a pensar en la Atlántida la Atlántida más que nada como ejemplo no de aquella mítica ciudad sumergida que se hundió sino yo creo más bien como muestra de la avanzadísima tecnología que algunos pueblos tuvieron y que pues se hundió rápidamente tenemos un hallazgo realmente importante yo creo Mariano de todas formas que esta investigación tenemos que proseguirla por supuesto y que puede ser un material absolutamente sensacional porque estamos dando ahora mismo la exclusiva en Milenio 3 profundidad muy considerable y una cantidad de ruinas que por supuesto lo que tienen claro todos Mariano es que la casualidad es decir no puede ser hay algo perfectamente construido perfectamente realizado por seres humanos sin duda alguna y yo para ultimar y que en este asunto me gustaría comentaros que ha habido un cierto escepticismo científico por parte de algunas autoridades esa teoría bueno como siempre claro esa teoría y su inevitable paralelismo con la mítica ciudad perdida de la Atlántida ha sido recibida pues eso con escepticismo por parte de de los medios científicos internacionales que consideran poco creíbles las mencionadas profundidades y antigüedad calculada al menos en 6.000 años por este equipo científico bueno ahí tenemos la noticia Milenio 3 cuando son las 3 y 29 minutos de la madrugada Luis Mariano Fernández que ya dio la campanada con las primeras indagaciones sobre el asunto Belmez asunto Mariano del que vamos a hablar y mucho verdad estamos trabajando a tope en una historia sensacional que espero que muy prontito vea la luz y ahora mismo nada más llegar desde Cuba pues en la faltriquera este notición extrañas bueno callejas construcciones ídolos y sobre todo quedaros con esa sensación inscripciones Mariano tema por supuesto para la próxima semana un abrazo muy fuerte compañero porque ahora tenemos que conectar rápidamente con los servicios informativos un abrazo Mariano un abrazo muy fuerte un abrazo Luis un abrazo bueno sencillamente espectacular esta primera noticia de Milenio 3 madrugada ahora mismo para ver como está la situación conectamos por supuesto con los servicios informativos de la cadena SER y la última hora sobre la guerra en Israel la otra realidad Milenio 3 en la cadena SER si quieres viajar a lo desconocido no dejes de leer el archivo del misterio de Iker Jiménez los libros del tercer milenio colección el archivo del misterio de Iker Jiménez publicado por Editorial Edad próximos títulos ya a la venta la sábana santa de Carmen Porter casas encantadas de Francisco Contreras el secreto de la gran pirámide de Manuel Delgado y vampiros de Miguel Gómez Aracil Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER 3 y 32 minutos don Luis Mariano Fernández desde Cuba bueno recién llegado de Cuba mejor dicho con todas las noticias con una auténtica exclusiva y bueno nosotros siempre tocamos los temas con la última noticia siempre con las novedades que nos dan temas aunque sean clásicos y muchos a ese milenio3 arroba cadenaser.com al que ya podéis estar escribiendo tenemos un montón de mails creo Carmen Porter al final leerá bueno pues nos pedíais información sobre estas antiguas civilizaciones fijaros que noticia que última hora en Cuba equipos científicos descubren esta especie de ciudad de hace 6.000 años quienes eran quien vivía ahí nadie lo sabe nos hemos enterado de esto un 31 de marzo que es ya pero esta misma fecha estos mismos dos dígitos encierran un sinfín de secretos porque tal día como hoy ocurrieron un sinfín de cosas Carmen en 1492 los reyes católicos Isabel y Fernando firman en Granada un decreto que obliga a los judíos a elegir entre la conversión al cristianismo o la expulsión de España un año más tarde 1493 muere Martín Alonso Pinzón navegante español ya en 1596 nace el filósofo y matemático René Descartes 1727 fallece Isaac Newton físico y matemático británico por Isaac Newton Carmen que además hace poco están hablando de que predijo el fin del mundo también como si fuera un profeta pero pasaron muchas más cosas en 1903 la primera explicación de las propiedades del radio por el matrimonio curí en la Academia de Ciencias de Londres en 1914 el conde Ferdinand Zeppelin establece un nuevo récord de altitud con 3065 metros 1958 Nikita Khrushchev anuncia que la URSS ha decidido poner fin unilateralmente a sus pruebas con armas nucleares 1979 los países árabes declaran el boicot total a Egipto por haber firmado la paz con Israel 1987 comienza en Madrid el juicio contra los responsables del síndrome tóxico causado por el aceite de colza desnaturalizado y ya en 1993 numerosas observaciones de fenómenos luminosos salpicaron una región europea que incluyó el sur de Francia y el nordeste de España los avistamientos coincidieron con la reentrada en la atmósfera de una de las etapas del cohete de puesta en órbita del satélite ruso cosmos 2238 excelente el repaso a ese 31 de marzo que nos ha dejado un sinfín de pequeños archivos como digo yo en el disco duro del tiempo tantas cosas buenas malas hemos hablado de Newton profecías hoy hemos tratado del tema y del conde Zeppelin en el año 14 voló 3065 metros en torno a ese maquinario del que hoy no se ha hablado ni más ni menos que el general Sánchez le toca hablando de profecías como los profetas del bosque alemán hablaban siglos antes de que un pez de plata con gente encima iba a atravesar la zona ese pez de plata con gente encima evidentemente que brillaba con el efecto del sol como si fuera plata era el Zeppelin y tenemos un sinfín de preguntas del oyente es una excepción importante en este caso José Luis Recondo nos preguntaba por un caso ocurrido en su tierra en Cádiz él había oído hablar algo de un lugar llamado Punta Carnero donde hay un faro un lugar solitario idílico nosotros porque incluyo a Juan José Benítez que hemos tenido el placer de contar con él en el primer programa especial de hoy investigamos una historia apasionante que duro debe ser encontrarte con algo que no esperas en un camino solitario el doctor Rivera uno de los más importantes ginecólogos de Andalucía prestigioso iba con su vieja moto y se encontró algo que casi casi le pareció el diablo vamos a intentar responder a este amigo a Recondo con qué ocurrió en Punta Carnero la vieja vespa del doctor Rivera remontó la pequeña vereda para situarse sobre una loma y así poder ver el mar el aire puro de este lugar conocido desde siempre como Punta Carnero se agradecía en aquel momento es un enclave solitario sobre el que poco a poco empezaba a caer la noche el descenso lo hizo con sumo cuidado cuestas muy pronunciadas y camino estrecho al final de este repentinamente alguien salió del lado derecho parecía un niño enfundado en traje oscuro sí un muchacho de brazos cortos y vigorosos y sobre todo extraño rostro que enseguida le causó pavor pasaron los segundos imposibles saber cuántos el tiempo daba la sensación de haberse detenido los pájanos y el sonido de la naturaleza habían callado el individuo de no más de un metro de altura atravesó el camino sin mirar su cráneo era grande oscuro totalmente desproporcionado y el corazón del prestigioso doctor Rivera se aceleró aquello era algo realmente extraordinario la vestimenta de una pieza cubría sin cremalleras y aberturas la anatomía de aquel ser una presencia que sin saber por qué sin saber cómo le proporcionaba una inconfundible sensación de maldad agarrotado por los nervios nuestro protagonista en un arrebato de curiosidad echó pie a tierra al tiempo de ver cómo aquella especie de simio grotesco se adentraba en un bosquecillo después de dar unos cuantos pasos tras él se frenó en seco era de nuevo aquel pánico aquella inseguridad la necesidad de huir carretera abajo y dejar allí al extraño visitante cuando ya todo quedaba a oscuras y el camino se hacía aún más difícil el foco de la vieja vespa iluminó algo en un lateral era un objeto cónico aplastado de aspecto metálico y que no se parecía nada conocido por supuesto el doctor abrió gas y con el corazón en la garganta escapó de allí como alma que lleva el mismísimo diablo poco después al llegar al jefiras otras muchas personas pescadores vecinos de una barriada le hablaron de una luz de algo brillante que a esas mismas horas se había elevado lentamente sobre un lugar tranquilo idílico en el que nunca pasaba nada un enclave al que llamaban Punta Carnero la otra realidad Milenio 3 en la cadena ser Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena ser la historia de Punta Carnero la historia del doctor Rivera ¿qué sería ese individuo? yo sé que a veces contamos algunas historias respondemos a los oyentes y pasamos rápidamente de la aventura con Luis Mariano esa magnífica crónica y ese magnífico trabajo hay que repetirlo por supuesto y esa exclusiva y de repente estamos ya en el miedo yo sé que hay muchas personas que bueno es como una montaña rusa este formato que hacemos de madrugada pasamos del miedo a la nostalgia a la emoción a tantas y tantas cosas pero es así y esta es la oferta que de 3 a 4 todas las madrugadas os hace quien si no la cadena ser y yo creo que ya es momento 4 menos 20 de abrir las puertas de un lugar mágico también de un lugar donde instruirnos traemos dos libros sumamente importantes así que si don Antonio Bravo nos lo permite abrimos las puertas de la biblioteca la biblioteca de milenio 3 yo traigo un libro me ha tocado siempre nos repartimos un libro nuevo y uno viejo un libro que está a disposición de todas las personas más o menos fácil aunque yo siempre digo que ya conseguir algunos libros aunque se hagan hace un mes o dos meses es vamos cuestión de aventureros y un libro antiguo del que vamos a hablar con mucho cariño que es un libro muy especial en este estudio y en esta casa el primero es nuestro archivo el archivo del misterio hay una colección que hemos comenzado que este programa bandera la colección de libros que refleja el espíritu lo llamamos los libros del tercer milenio el archivo del misterio Nacho Ares es su autor y el título ya era ahora la historia perdida y es que yo tengo que decir lo digo en el prólogo que hago siempre a cada libro de esta colección Nacho Ares es aparte de director de la revista de arqueología de investigador con cientos de viajes y cientos de reportajes de licenciado en historia antigua aparte de eso Nacho Ares es una de las mejores personas que yo conozco y eso yo creo que es muy importante en los días que corren es una persona seria honesta por eso lo tenemos aquí por eso lo tenemos fichado en estas madrugadas de milenio 3 por eso siempre nos trae la historia perdida habéis oído muchos capítulos de esa historia hoy no hemos puesto la historia perdida porque precisamente queremos anunciar su libro el enigma de las pirámides que mapa extraño estrellar se ocultaba en el corazón de los dibujos de las meninas que pasó con personajes como esa momia misteriosa que viajaba en un compartimento del Titanic quienes fueron los asirios de ojos azules hay tantos y tantos pequeños y grandes misterios construcciones imposibles personajes que han dejado un legado de muerte de desolación de enigmas enigmas medievales por ejemplo tanto y tanto que se habla de ellos Nacho reconstruir en este libro de más de 256 páginas 30 fichas el archivo de lo maldito no en vano la historia perdida lo hemos subtitulado como 30 enigmas que el tiempo y los hombres ocultaron porque pasó eso con ellos que los ocultaron que no quisieron que estuvieran en los sitios donde hay focos y honores la historia perdida Egipto Mesopotamia hasta la actualidad culturas incaicas objetos fuera del tiempo como esa pila de Bagdad que funcionaba hace miles de años como esas bombillas que se dibujaron en una eclipsa de Dendera como tantas y tantas cosas si vosotros creéis que la historia es mucho más que no todo se cuenta en los libros sino que hay una parte que nos ocultan este es vuestro libro Editorial Edad el archivo del misterio Don Nacho Ares la historia perdida y tú traes un un libro importantísimo Carmen a un lugar como este porque es de un autor mítico legendario del que nos seguís preguntando que seguimos intentando convencer para que venga este estudio y que hace pues como 25 años Carmen y eso tengo que decirlo porque si no lo viento en estos mismos micrófonos bueno pues empezó algunas de las grandes experiencias míticas en comunicación y misterio ¿qué libro es ese Carmen? un libro que a ti te gusta mucho y que era Alerta OVNI los autores Antonio José Alés y Andrés Madrid publicado por Ediciones V en el año 1979 rescato unas palabras y ahora que estén muy atentos los oyentes atenciones seres del espacio os hablan los hombres del planeta tierra si es verdad que existís si realmente venís del espacio lejano para conocernos o para ayudarnos hacedlo de una vez porque al ser humano le molesta que alguien ande merodeando a su alrededor sin saber los motivos esta noche millones de seres están contemplando el cielo esta puede ser la mejor ocasión un momento mítico me ha ido el pensamiento de Radio Española con esas palabras un maestro de la comunicación un maestro del medio y una persona a la que enviamos un fuerte abrazo desde aquí porque después de 25 años nadie volvía a hacer misterio en la serie es un orgullo Antonio José Alés empezaba la llamada Alerta OVNI ese término que ya tiene el dueño para siempre que era una cosa muy sencilla pero a la vez muy complicada hay que ser innovador para imaginarse esto miles de personas en España mirando al cielo y aquí a la cadena SER llegaron centenares miles de cartas y con esas cartas se compuso ese libro realmente impresionante porque Antonio José Alés hacía ese llamamiento que decía Carmen a todas las gentes algo realmente increíble como Antonio José Alés intentó hacer magia con la radio y luego convertirlo en un libro efectivamente Iker de esa mítica noche del 14 de agosto de 1979 nació esta obra que narra el experimento que llevaron a cabo los autores se trata de que esa noche el mayor número de personas posible previgitadas a los cielos de España e informaran en directo y a través de la radio de luces extrañas que vieran en el cielo y los resultados Iker fueron espectaculares según las encuestas que se realizaron en la época 11 millones de hombres mujeres y niños repartidos por toda la geografía miraron al cielo en el libro como has dicho se recoge muchos testimonios incluso dibujos y fotografías de gente pues que esa noche había estado observando el cielo y se los mandó Antonio José Alés y Andrés Madrid Alerta OVNI un libro digno de ser redescubierto y ahora lo que nosotros vamos a intentar descubrir es una de las zonas más extrañas del planeta Tierra también nos preguntáis mucho e intentamos bueno responderos en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades un lugar cuyo significado cuya sola mención ya dice mucho el Triángulo de las Bermudas y nos lleva allí como no nuestro viajero Don Carlos Barroso un archipiélago de unas 360 pequeñas islas nos saluda desde el Atlántico justo frente a la costa estadounidense de Carolina del Norte 150 de esas islas forman el estado de las Bermudas únicamente 20 de ellas están habitadas aunque no logran reunir a más de 70.000 ciudadanos en la capital Hamilton sólo viven 6.000 personas y a pesar de ello es uno de los territorios más poblados del mundo con mil habitantes por kilómetro cuadrado el archipiélago de las Bermudas fue descubierto en 1503 por el español Juan Bermúdez que le dio su apellido un siglo más tarde llegaron sus primeros habitantes un grupo de colonos británicos cuyo barco naufragó cerca de sus costas cuando se dirigían a América a finales del siglo XVI el territorio comenzó a ser administrado por la corona británica en 1968 Inglaterra otorgó una mayor autonomía a las islas y concedió el cargo de primer ministro al partido mayoritario aunque hay museos y edificios interesantes que se pueden visitar los principales atractivos de esas islas son sus playas y sus paisajes las Bermudas conservan las características caribeñas ofrecen vacaciones de calidad en lujosas construcciones hoteleras adaptadas a una arquitectura tradicional pintada en colores pastel y blancos tejados a pesar de las arraigadas tradiciones británicas el 90% de los turistas proceden de los Estados Unidos el archipiélago ofrece un colorido espectáculo en el que se mezcla con gusto el sabor de lo antiguo con las modernas instalaciones la suave temperatura de sus aguas y el azul cristalino del mar hacen que estas islas sean uno de los lugares más bellos de la tierra las Bermudas esos pantalones cortos que han dado la vuelta al mundo se inventaron aquí se usan mucho incluso los trajes de chaqueta sustituyen el pantalón por esta prenda pero las Islas Bermudas también arrastran un pasado oscuro porque su nombre se ha ligado a extrañas desapariciones ocurridas en aguas próximas a ese lugar trazando una línea imaginaria entre las Bermudas Puerto Rico y Fort Lauderdale en Florida se obtiene un espacio triangular conocido también como el Triángulo del Diablo desde 1840 se han constatado más de 50 desapariciones de aviones y barcos en esa zona a cual más misteriosa en 1840 el Rosalie un navío alemán fue encontrado sin tripulación después de haber cruzado esta zona algo similar le ocurrió al Meri Celeste en 1872 o 10 años más tarde a la fragata británica Atlanta hay leyendas que cuentan que algunos de estos barcos aparecieron totalmente vacíos de pasajeros aunque con la comida aún caliente sobre las mesas pero las desapariciones también han llegado a muchos aviones que han atravesado el Triángulo por el aire en 1945 cinco bombarderos estadounidenses partieron de Fort Lovellale en una misión rutinaria de entrenamiento y con buenas condiciones meteorológicas ninguno de ellos regresó a la base ni siquiera volvió el hidroavión que se envió a la zona para emprender el rastreo el caso más reciente afecta a un yate alemán cuyos pasajeros se desvanecieron casi por arte de magia hace seis años las desapariciones nunca han sido resueltas de hecho la mayoría de las veces no hubo ni siquiera llamada de auxilio y casi siempre las condiciones meteorológicas eran favorables simplemente no se volvía a tener noticias de los aviones o barcos hay teorías hay teorías para todos los gustos que se han aventurado a explicar posibles causas de estas desapariciones algunas hablan de supuestos extraterrestres que secuestran naves y personas otras de la existencia de materia antigravitacional que empujaría los objetos hacia el espacio o la posibilidad de que la Atlántida perdida esté en ese lugar y sean los Atlantes los que provoquen todos estos hechos también se apunta a posibles campos magnéticos que provocarían el descontrol de los mandos de los aviones y los barcos aunque esto no explicaría la desaparición de las personas teorías meros descabelladas hablarían de fuertes corrientes en la zona ello unido a la gran profundidad de las aguas cuyos fondos aún no han podido ser explorados podría explicar gran parte de las desapariciones aunque no todas realidad o ficción el conocido como Triángulo de las Bermudas sigue constituyendo uno de los misterios más impactantes de la historia reciente de la humanidad la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser viaje a un lugar emblemático el de nuestro compañero Carlos Barroso y además que tenía que ver tenía nexos con esa noticia exclusiva que adelantábamos casi con un pie entre España y Cuba con Luis Mariano Fernández y esas extrañas ruinas que quizá también hablen de Atlantes quién sabe lo que sí sabemos son las noticias que ha dado esta semana que vamos a repasar con Carmen Porter noticias que entremezclan dos factores muy distintos truculencia hay que decirlo así y arqueología porque en Argentina una madre y esto es algo que ocurre bastantes veces desgraciadamente no se conocen muchas de ellas mata a su hija por creer que estaba poseída efectivamente hay que era una mujer argentina Susana Manzano mató el pasado 16 de marzo a su hija de 17 años Jorgelina Bustamante porque creía que estaba poseída por el demonio al parecer los vecinos de la ciudad en Necochea unos 500 kilómetros de Buenos Aires oyeron gritos en la vivienda de la familia Bustamante y decidieron llamar a la policía cuando los agentes entraron en la casa se encontraron a la joven en el suelo de la cocina en medio de un gran charco de sangre con un cinturón atado al cuello un hierro insertado en la vagina y la cara y cabeza destrozadas a golpes también presentaba numerosas puñaladas en la espalda y le habían sido arrancados los ojos a los pocos minutos Susana Manzano era detenida por la policía cuando se dirigía a una parroquia cercana según aseguró para entregarle al sacerdote los ojos de su hija para que los bendijera la mujer además iba acompañada por un niño de 10 años que según afirmó era un enviado de Dios Esto es terrible y duele hasta comentarlo la guerra ya es muy terrible y que mueran gentes es terrible pero la incultura y la ignorancia y hasta que punto llega el ser humano en su delirio solo hay un sentido para contar esas noticias que es como decían algunos viejos sabios del medievo derrotar al diablo es conocerlo al diablo precisamente del desconocimiento que no es otro terrible estas noticias por eso las damos a veces para que sepamos que en el mundo hay muchos mundos diversos y la gente sigue todavía envuelta en este tipo de historias hay que erradicarlas cuanto antes y eso se hace con información información como por ejemplo Carmen los que nos llegan desde Europa desde Londres desde otro punto del mundo completamente distinto porque hay nuevos datos sorprendentes y reveladores sobre lo que es el arte de la momificación importante descubrimiento el que nos llega desde Londres un arqueólogo británico asegura que los antiguos bretones ya momificaban a sus muertos al mismo tiempo que lo hacían los egipcios a miles de kilómetros de distancia todo ello nos lo cuenta la corresponsal de la cadena SER en el Reino Unido Begoña Arce un arqueólogo inglés Mike Parker Pearson asegura que los británicos comenzaron a momificar sus muertos aproximadamente al mismo tiempo que sus contemporáneos egipcios en un documental emitido esta semana por la BBC se dio cuenta del descubrimiento de cuatro cuerpos en la remota isla escocesa de South West pertenecían a la edad de bronce y mostraban signos de momificación uno de ellos es el de una mujer que tenía dos de sus propios dientes en las manos los cuerpos de tres mil años de antigüedad son los primeros que se han hallado momificados en el Reino Unido estos cadáveres yacen bajo el piso de un depósito de la edad de bronce bajo capas de joyería antigua lámparas y herramientas de barba de ballera y bajo restos de animales señala el arqueólogo él cree que los británicos emplearon los ácidos de la tierra de los pantanos para conservar los muertos una técnica muy distinta a la arena caliente y las sales naturales que utilizaban los egipcios o el sistema de secar los cadáveres al aire en las montañas empleado en el antiguo Perú el envoltorio de los cuerpos británicos se ha podrido pero su datación con carbono muestra que murieron seiscientos años antes de ser enterrados solo la momificación pudo haber impedido que se pudrieran en ese periodo es realmente interesante como los hombres adquieren conocimientos culturas sin conocerse entre ellas encuentran veintisiete cráneos humanos en Lima un total de veintisiete cráneos humanos y varios objetos utilizados aparentemente en rituales de brujería fueron hallados el pasado veinticinco de marzo en una zona industrial del centro de Lima en Perú las primeras investigaciones de la división de homicilios de la policía peruana apuntan a que puede tratarse de un ritual ya que cada cráneo tenía inscrito en la parte frontal un nombre junto a ellos además fueron halladas unas maracas una imagen de San Martín de Porres varias piedras negras y rojas y una especie de amuletos que pudieron ser empleados por un brujo o chamán los cráneos que no presentan ningún signo de violencia han sido enviados al tanatorio de Lima para ser analizados arqueólogos hallan mil ataúdes colgantes en el centro de China un grupo de arqueólogos chinos han hallado más de mil ataúdes de los siglos XII y XIII colgados del techo de una cima sepulcral situada en la provincia de Gizú en el centro de China la cima se encontraba oculta en un bosque que apenas había sido explorado y según los expertos se trata de una práctica funeraria que era frecuente en la antigüedad y que era llevada a cabo afirmaron que los ataúdes estaban colgados a diferentes alturas siguiendo un orden geológico con las generaciones más antiguas encima y las más jóvenes debajo lo que decíamos algo macabro y arqueológico lo que ha sido el resultado de este informativo de esta semana y ahora nos marchamos ya con los mails recta final esta es nuestra música como siempre diciendo que ya hasta dentro de siete días no tenéis más Milenio III y nosotros nos ponemos a trabajar en un montón de temas como un montón las cuestiones y los envíos a milenio3 arroba cadenaser.com Carmen allí nos ha escrito Jordi que nos dice hola buenas noches hoy mientras estaba de viaje he escuchado vuestro programa el cual me ha parecido de lo más interesante al ir conduciendo no podía prestar toda la atención que hubiese querido creo que habéis comentado una página donde era posible descargar la grabación de este programa y algunos anteriores como siempre www.sikerjibenez.com más milis Carmen Juan Miguel Martínez nos dice estimado Iker mientras estoy escuchando la reposición de tu programa de hace dos semanas acabo de leer una revista y acabo de ver un artículo sobre las apariciones en la casa de Verdi ¿qué hay de verdad en ellas? parece ser según los últimos informes se vio una imagen fantasmagórica de Verdi se cumplía el primer centenario y hay personas que dicen que no es un fraude y a mí me da la impresión de que parece que sí que es un fraude informático fotográfico David nos dice hola Iker pienso que este programa es culmen en la cadena SER quisiera que hablarais sobre los supuestos casos paranormales acadecidos en los baños árabes de la ciudad de Jaén así como en la diputación provincial de la capital oyentes de Jaén por supuesto que se han ido acumulando también por el asunto de las caras de Belmez un día los tocaremos y por supuesto si se puede desde el lugar de los hechos Antonio Pino Franco nos dice hola amigos me dirijo a vosotros para daros la enhorabuena por vuestro programa y para ver si es posible que me digáis las precauciones que se den dogmar para realizar una psicofonía y si existe algún tipo de peligro para el que la realiza hombre pues sobre todo precauciones mentales estas cosas son a veces peligrosas pero no porque haya espíritus o haya cosas extrañas sino por la sugestión que nos pueden provocar un día hablaremos de la técnica y modo pero sobre todo y ante todo seriedad y honestidad que es lo más importante este ha sido el menú tres horas esta semana Milenio 3 todo el equipo que se despide y os dejamos ya hasta dentro de siete días con los servicios informativos Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER de la semana de la semana que se desee y nos vemos en el próximo